Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo lo hago porque hay personas que están interesados en meterse a un torneo de ajedrez, a un torneo presencial y es por eso que el día de hoy te voy a dar unos consejos y recomendaciones para cuando vayas a tu primer torneo de ajedrez. Sin nada más que agregar, comencemos con el vídeo. El primer consejo que te voy a dar es que seas puntual, yo siempre te recomiendo que llegues con media hora o 20 minutos de anticipación, digamos que el torneo empieza a las 10 de la mañana, es un ejemplo y tu partida empieza a las 10 con 5, entonces con la persona que vas a jugar y si él lleva las piezas blancas realiza la jugada y oprime el reloj y pues del otro lado de la mesa pues no estás tú, no has llegado. En los torneos no te van a esperar, solamente muy pocos torneos llegan a ser eso. Créeme que no tienen tolerancia con el tiempo, por eso es sumamente importante que llegues. En otros casos si el jugador no se presenta dentro de los 10-15 minutos para jugar, te pueden descalificar o pierdes esa partida por default, pero si ya perdiste por default y acabas de llegar al torneo, no puedes reclamar nada, hay mucha gente que es muy exigente. Recuerda que cuando juegas un torneo, sobre todo si hay dinero de por medio o puntuación de elo o de reiki, van a ser exigentes, por eso yo te recomiendo que sea siempre puntual. Mi segundo consejo o recomendación es que no hables muy coloquialmente. Si estás con tus amigos, con ellos sí puedes hablar coloquialmente como estás acostumbrado a hablar, pero en un torneo omite las groserías, omite gritar, omite hablar en voz alta y por lo que más quieras jamás digas movimientos o jugadas que puede hacer el rival. Digamos tú ya acabaste tu partida de ajedrez, te puedes parar, puedes ir al baño, puedes ver otras partidas de otros jugadores, caminar y ver otras partidas de otros jugadores. Para esto, la distancia para ver otras partidas de jugadores tiene que ser mínimo de 2 metros, es lo que yo te recomiendo. No te acerques mucho al tablero de los contrincantes, solamente acércate a una distancia de 2 metros, porque así evitarás que un árbitro te llame la atención. Incluso podrías poner en problemas a algún jugador de ajedrez, porque van a pensar que le estás diciendo las respuestas. Por eso, si tú terminas tu partida de ajedrez, tienes que guardar silencio, pero sí puedes observar las partidas de otros jugadores. Algunas partidas son sumamente interesantes, pero también puedes ir al baño, puedes hacer lo que te pegue la gana, pero no interrumpas los juegos de los demás, ni tampoco provoques distracciones a otros jugadores. Si haces caso omiso de esto, puede que los puntos que hayas ganado te los quiten, te van a sancionar, y en el peor de los casos, te van a descalificar, y ya no puedes jugar. Recomendación número 3, es de que vayas con ropa cómoda. No precisamente me refiero a que vayas en chanclas y bermudas, pero sí llévate unos tenis, un pants, puedes llevarte unos pantalones de mezclilla, pero no vayas a jugar ajedrez, como cuando te vistes un domingo para descansar. Cuida un poquito más tu imagen. Bueno, a mí me da igual si mi contrincante ve en bermudas, en shorts, no importa cómo vaya, pero como en los torneos hay de todo tipo de personas, puedes ser mal visto si vas en bermudas o en chanclas. Puedes ir en tenis, puedes ir en pants, y con eso la libras, no pasa nada, o con una ropa que tú te sientas cómodo, incluso si quieres ir de traje, puedes ir de traje, pero sí evita usar las sandalias o chanclas, y las bermudas y los shorts, porque hay personas que te pueden ver de manera déspota, o que no tienes mucho interés en el ajedrez. El siguiente consejo que te voy a dar, es que lleves un alimento o un snack, que bueno, un snack viene siendo así como una golosina, o algo para picar, o algo para comer, para papear, algo que te espante el hambre. En los torneos de ajedrez, cada cierta cantidad de rondas, dan un tiempo para que puedas descansar y puedas comer algo. En algunos torneos dan 10 minutos, en otros torneos dan 15, en otros dan media hora, en otros dan una hora, ahora sí que depende el torneo donde vayas a jugar. Hay torneos donde te pueden dar comida, pero nunca te fíes de eso. Yo te recomiendo que te lleves unas galletas, un sándwich, un jugo, y llévate una botella de agua natural, de agua simple. Créeme que en muchos torneos siempre da mucha sed, quién sabe por qué da mucha sed, pero a muchos jugadores de ajedrez nos pasa eso, que siempre que vamos a un torneo, nos da muchísima sed. Y te podrás preguntar, bueno, debe de haber alguna tienda, o algún centro comercial cerca de ahí. En algunos lugares donde llego a torneos, no hay centros comerciales y no hay nada para ir a comprar un agua o algún alimento, y si hay, están muy retirados. Por eso yo te recomiendo que siempre te lleves algo de tu casa, o si vas a comprar alguna tienda, lo compres de una vez y te lleves tu mochila, para que ahí guardes tus cosas. También llévate un tablero extra de ajedrez. Por lo regular en los torneos de ajedrez, siempre hay tableros y hay relojes suficientes para que las personas puedan jugar, pero no en todos los lugares es así. Por eso, si tú tienes tu tablero de ajedrez, y tienes un reloj, llévatelo. Otro consejo que te voy a dar, es de que cada vez que vayas a un torneo, te inscribas. Y esto ha pasado, por lo regular en los torneos que yo he ido, algunos se hace el registro en internet, y realizas un depósito. A veces el depósito puede ser de un dólar, de dos dólares, no son costosos. Y hay torneos donde te van a decir, no, pues sabes que, este torneo vale 100 dólares, otros valen 80, pero es porque tienen un premio más alto. Así que si eres jugador principiante, y es la primera vez que vas a un torneo, yo te recomiendo que vayas a un torneo económico. También hay torneos gratuitos. Si tienes la posibilidad de tomar un torneo gratuito, adelante, hazlo. Y como son torneos gratuitos, o en algunos torneos, lo que haces es, te presentas al lugar donde va a ser el torneo, ahí mismo haces tu inscripción, y ahí mismo pagas. Y ahí te deben de dar un ticket, un número de jugador, como un comprobante de pago, o una credencial, o te dicen que te pongas una insignia, o que te pegues un número en espalda, o en el pecho, alguna etiqueta, algo te tienen que dar. Y esto es algo fundamental, que revisen su inscripción. Porque yo he ido a torneos de ajedrez, y hay jugadores que no están inscritos y quieren jugar. Nada más llegan, se presentan y creen que ya juegan. No, tienes que registrarte, tienes que verificar que estás inscrito en el torneo. ¿Cómo vas a verificar que estás inscrito en el torneo? Pues ve con un árbitro, y él te tiene que orientar con quien tienes que ir. A lo mejor es con el mismo con el que te tienes que registrar o inscribir. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que eres un árbitro? Pues tienes que preguntar. Tiene que haber un módulo de información siempre en los torneos. Una mesa donde existan personas que tienen sus computadoras, o unas hojas. Por lo regular, ellos son los que siempre saben el movimiento del torneo. Bueno, pasemos al siguiente consejo. Y es de que seas un buen ganador y un buen perdedor. Cuando digo que seas un buen ganador, significa no te tienes que burlar para nada del contrincante. Ante otras personas te puedes ver muy mal, y si el árbitro si así lo decide, te pueden descalificar por actitud negativa. Por eso yo te recomiendo que cuando ganes una partida en un torneo, no te burles. Y si llegas a perder una partida de ajedrez, no te enojes, no ofendas al otro jugador, porque también es motivo para descalificarte del torneo por tu actitud negativa. El siguiente consejo que te voy a dar es de que saludes. Siempre antes de empezar una partida de ajedrez, siempre se da la mano. Y también cuando se termina una partida de ajedrez, también se da la mano. Hayas ganado o hayas perdido. Esto es una parte de los modales del ajedrez, y esto ahora sí ya no es una recomendación, ya es una obligación de tu parte. Si tú no quieres dar la mano, estás en todo tu derecho. Pero que no te sorprenda que a futuro ya no te inviten a otros torneos. Te pueden sancionar por una actitud negativa, al menos de que estés enfermo. Pero si estás enfermo, pues deberías de estar en tu casa mejor descansando que yendo un torneo. Es lo que te van a decir. Por eso yo te recomiendo que vayas siempre saludable, que vayas sano, y aunque ganes o pierdas una partida, y no importando el rival con el que te enfrentes, siempre saluda. Bueno, pasemos al siguiente consejo. Es que no veas de reojo a nadie. ¿Por qué? Porque ver de reojo a alguien en un torneo de ajedrez, te van a considerar como una persona soberbia, o que tienes el ego muy alto. Así que evita hacer esto, porque si lo haces, va a haber jugadores muy fuertes que van a querer jugar contigo, y créeme que ellos van a querer humillar. Por lo regular, a las personas soberbias en los torneos, los jugadores más fuertes van a querer humillarlos. Pero como en los torneos siempre te colocan al azar con otras personas, pues es poco probable de que te toque contra alguno de esos jugadores, pero llega a pasar. Te puedes llevar un comentario desagradable de algún jugador. No con groserías, pero sí con otras palabras, o con otras actitudes. Y créeme, como tú actúes en un torneo, es como vas a ser recibido. Incluso, yo te recomiendo que te hagas amistades o conocidos en los torneos. Ahí vas a encontrar muchísimas personas para jugar ajedrez. Créeme que el mundo es muy pequeño y resulta que algunos son tus vecinos, y ya después ya tienes con quien jugar ajedrez. Pueden reunirse para jugar unas partidas de ajedrez. Si esos jugadores juegan mejor que tú, pues puedes aprender de ellos. O sea, prácticamente los jugadores que son soberbios, siempre los vas a ver en un rincón del lugar donde es el torneo, o los vas a ver que están afuera fumando, o que están afuera solos comiendo, o leyendo, o en su celular, algo así. Hay otras personas que se reúnen, que conviven, que preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu apertura favorita? ¿Cuáles son las que no te gustan? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Y es normal. Para eso son los torneos. Es un lugar de convivencia. Incluso, ahí puedes conocer maestros FIDE, maestros internacionales o grandes maestros. Por eso, yo te recomiendo que seas amable. Mas no es lo mismo ser amable que ser hipócrita. Si tú no eres una persona que no eres muy amable, o que no te gusta mucho convivir, al menos trata de ser amable. Si te saludan, saluda. Si te preguntan cosas o te quieren hablar, pues tú también háblales. Ser respetuoso. Y ser amable te conlleva a ser respetuoso. Imagínate que alguien te quiera hablar y tú no lo respondes o lo ignoras. Pues obviamente, si en un futuro te lo vuelves a encontrar, pues créeme que ya no te va a volver a hablar. Y créeme que esa persona que sí habla con varios ajedrecistas, pues varios ajedrecistas te van a preguntar a él sobre ti. Y él les va a decir que no le hablaste, que no le respondiste, que lo ignoraste. Y de poquito en poquito, en la comunidad ajedrecística, te vas a hacer una etiqueta. Y no le veo nada de malo que tú no seas muy sociable. Pero si te preguntan, si te hablan, sé amable, sé respetuoso. Si las personas se dirigen contigo con respeto, tú háblales con respeto. Y se me olvidaba recomendarles otras cosas del juego. En primera, pieza tocada, pieza jugada. En los torneos de ajedrez, digamos que tú querías mover una pieza, pero te arrepentiste porque te diste cuenta que te colgabas otra pieza. Eso en un torneo no se hace y se considera jugada ilegal. Si a ti un contrincante te llega a hacer eso, levantas la mano y le hablas a un referee. No le vas a gritar, nada más levanta la mano. El referee o el árbitro se va a acercar y te va a decir qué sucede. Y tú le explicas, es que él me había movido una pieza, había tocado una pieza, la movió y después la regresó. Y después movió otra pieza. Y el árbitro, en algunos torneos, a la primera jugada ilegal, pierdes la partida. En otros torneos, es a la segunda jugada ilegal. Y en otros torneos, no tienen tolerancia a ninguna jugada ilegal. A la primera ilegal, te vas. Y no significa que hayas descalificado, sino que pierdes la partida. Otra recomendación es de que no azotes las piezas. Yo he jugado con jugadores principiantes que agarran una pieza de ajedrez y cada vez que tiran a una jugada, le pegan al tablero, pero fuerte, o le pegan a la mesa pero fuerte cuando ponen la pieza. No sé cuál es el objetivo de pegarle, pero no sirve de nada, o sea, y todavía cuando están en el tablero, apoyan su mano sobre la pieza o como que giran o retorcen la pieza en la casilla donde acaban de tirar. Un jugador de ajedrez que se nota que sabe jugar ajedrez, desliza las piezas, nunca azota las piezas. Otro consejo que te voy a dar, es de que cuando des jaque, nunca le digas a tu rival que esté en jaque. Eso lo puedes hacer, pero yo no te lo recomiendo, porque si tu contrincante no se da cuenta de que está en jaque y él mueve otra jugada, se considera jugada ilegal. Entonces ahí levantas la mano y le dices al árbitro que realizó una jugada que no debía cuando él estaba en jaque y ya el árbitro decide qué sanción se le aplica. Por eso es importante que te aprendas las reglas básicas del ajedrez, para que no cometas un error, para que no cometas jugadas ilegales. Domina bien las reglas del ajedrez, porque acuérdate que en algunos torneos no tienen tolerancia con jugadas ilegales. Y estas recomendaciones yo te las hago para que te evites ciertos problemas o ciertas discrepancias en un torneo de ajedrez. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero te haya gustado, que te haya entretenido o te haya servido de algo. Nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima.